Dicomé de Santa Cruz en una décima muy conocida dice jocosamente al que de inga no le toque le tocará de mandinga todo es la misma jeringa con diferente bitoque esta frase en el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga es un dicho popular que se le ha atribuido erróneamente a ricardo palma en sus tradiciones consultando con los especialistas la frase no está en las tradiciones peruanas aunque probablemente ricardo palma la conocía como conocía muchos dichos populares la diversidad debe ser tomada como un motivo de unión de orgullo en el Perú no de división no de discusión la diversidad de blancos negros mestizos indios de ascendencia japonesa china esa mezcla que hay extraordinariamente en el Perú es un motivo de orgullo y de creación de riqueza de alternativas interesantes que se expresan por ejemplo en nuestra gastronomía una de cuyas características que la hace famosa es su tremenda diversidad esa diversidad que hace que la inmigración china mezclada con las especies peruanas permita una comida que no hay en otras partes del mundo el chifa peruano es único esa diversidad que permite que la inmigración negra del áfrica se mezcle con las especies peruanas y cree una comida una 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 suerte de platos exquisitos para todos los gustos y así con todos los elementos que van configurando un proceso de mezcla los peruanos somos creativos pero además recibimos influencias las mezclamos con las que tenemos y creamos algo nuevo la gastronomía es un ejemplo la música es otro ejemplo la chicha en el Perú que se baila popularmente y que se baila en todas las fiestas en todos los estratos sociales hoy en día es también una mezcla no solamente de ritmos de otros países con el huayno peruano sino además de mezclas electrónicas tecnológicas con los instrumentos tradicionales y el emprendimiento que es el emprendimiento en el Perú una mezcla también de capacidades extraordinarias de los peruanos la mayoría provincianos que trabajan día y noche con creatividad con esfuerzo superando las dificultades y también un poco de técnicas de manejo de negocios que obviamente se van aprendiendo con la experiencia en el Perú la diversidad debe ser un motivo de unión de orgullo una fortaleza que haga que nuestros productos de exportación sean cada vez más competitivos principalmente por su diversidad entonces ahora que surgen discusiones porque se cambian algunos nombres o algunas figuras de algunos productos de consumo yo llamo a la reflexión a todos y les digo miremos al espejo todos somos mezclados el que no tiene de inga tiene de mandinga y todos unidos a los peruanos hagamos el Perú un país fuerte y su fortaleza en buena parte se debe a la mezcla de sus razas a la mezcla de sus tradiciones a la mezcla de las culturas que están en este maravilloso país muchas gracias